El otro día me pidieron un vídeo en el que hablase de este tema de si, otra vez, de si valía la pena o no el comprarse un ordenador portátil de estos que es convertible, ¿no? Bueno, primero que nada hay que decir de que hay dos tipos de ordenadores convertibles, ¿vale? Portátiles convertibles. Los que, como esta foto es un portátil en el cual se puede la pantalla dar la vuelta del todo y encima la pantalla es táctil. Y los que son un ordenador en formato tablet y el teclado va separado de él, ¿no? Y bueno, os voy a decir un poquito, porque he tenido ambas cosas y he tenido portátiles normales y portátiles normales con pantalla táctil y todo el tema. Y os voy a decir un poquito mi experiencia y si realmente vale la pena o no comprar ese tipo de cosas, ¿no? Porque muchas veces no vale la pena y realmente no lo vale, ¿vale? Vamos a comenzar hablando del tema del portátil convertible que es un PC, vale, en formato tablet. Yo tuve uno, tuve un Lenovo y decir que estos portátiles suelen venir todos con el mismo hardware, ¿no? Es un hardware con una placa que todos llevan la misma placa, que tiene 32 GB de memoria interna SSD, 2 GB de RAM y un procesador de 4 núcleos Intel adaptado para ellos, ¿no? De bajo consumo, por así decirlo. Y claro, como es pantalla táctil, pues te venden que tiene una pantalla Full HD o 2K. Y esto, a ver, a mi parecer no vale la pena, no vale nada la pena, porque con lo que puedes hacer con esto, en algunas cosas, te compras una tablet, ¿vale? Porque lo veo un poco un ordenador que hoy no puedo, ¿vale? En muchos casos, por ejemplo, el único ordenador que recomiendo de este tipo, que he podido probar y sé que va bien, es el Surface. En Microsoft Surface va muy bien, pero ¿por qué estos sí que son ordenadores? Me refiero, estos ordenadores vienen con un tela de almacenamiento, 8 o 16 GB de RAM y realmente rinden muy bien. Esto sí que es un ordenador formato tablet. Después están las tablets, que son portátiles también, pero que a lo mejor también vienen con Android, que son las más baratillas de 200, 300 euros, que es lo que te digo, ¿no? Un ordenador de 32 GB de RAM de disco duro, que bueno, que se puede emplear por SSD, pero que es una mierda. Y luego también que tiene cuantos núcleos. Y la gráfica, pues te venden la gráfica de que tiene un giga de gráfica, Intel HD, no sé qué. Y esto no vale nada la pena, porque, bueno, si es para una persona que, yo qué sé, que el único que quiere ver es películas sin navegar por internet, puede colar. Pero para un usuario normal no vale la pena, ¿por qué? Porque uno de los defectos, y la idea es buena, ¿vale? La idea de estos ordenadores es muy buena, pero la gran mayoría de estos ordenadores traen lo que son los USBs, no lo traen en la propia tablet, sino que los USBs suelen estar en el teclado externo. ¿Qué pasa? Que eso es una mierda, porque a mí me ha pasado. Quiero decir, eso es una mierda porque cuando tú conectas el teclado a la tablet, al ordenador formato tablet, muchas veces no tiene buen enlace porque, o el propio conector falla porque está sucio, o sea, es un poquito como el cartucho este de la Game Boy Advance, que tienes que hacer así, o de la DS, porque coge un polvo y no va bien, por lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si el USB está en el teclado, si hace mala conexión, pues, va, se desconecta directamente y no puede estar viendo la película que esté en el USB. Una buena opción es tener un conector OTG, creo que se llama, de mini USB a USB normal, y lo arreglas, ¿vale? Pero si lo queréis cargar, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Entonces, se lo ve un poco puta mierda, porque, claro, tú cuando quitas la tablet del teclado y luego vuelves a ponerla otra vez, tardan varios segundos, ¿sabes? Eso depende de las tablets. Las tablets que a lo mejor tienen el teclado que hace clic, bueno, a ver si tardan unos segundos, no me gusta mucho. Y que no pongan los USBs en la propia tablet, que suele ser la mayoría de los casos, no todos, pero suele ser la mayoría de los casos. Es una mierda, porque encima, date cuenta que pasa el USB desde un conector, entonces el USB ya es lento. Por mucho 3.0 que te vendan, va a ir más lento que uno normal. Entonces, con eso tenéis que ir mucho con cuidado. Yo digo que todos los ordenadores así sean una mierda, pero la gran mayoría sí. Tenéis que mirar puntos clave, como que, por ejemplo, el USB esté en la propia tablet integrada y no esté en el teclado, porque si está en el teclado te va a ir mal. Luego una cosa es que suelen ser ordenadores que, sí, bueno, no tienen disipador, tiene un procesador de, yo qué sé, de poco rendimiento, de poca energía, pero no sé si se calientan un montón. Y cuando se calientan un montón, ¿qué pasa? Que el rendimiento baja. Cuando un componente, cuando los ordenadores se calientan, el rendimiento baja. Y, bueno, también he probado tres tablets de estas y en esas tres tablets he querido instalar juegos de alto rendimiento, como el Asphalt, ¿no? Que está en la tienda. Como el Asphalt, como el Modern Combat, que también está gratis, está bastante bien. Es rollo Counter Strike o rollo Call of Duty, pero para tablets. Y un móvil tiene mejor rendimiento que este tipo de ordenadores. Y tú dirás, entonces, ¿pero cómo puede ser eso? Si es un PC, tiene que tener una gráfica mejor que un móvil. Al parecer no, ¿sabes? No sé, no me acaba rendimiento. Creo que me saca más frames mi móvil, que es un Galaxy Note 2 antiguo, que un PC así. Por mucho un giga que tenga, ¿sabes? No. También es un ordenador que, como solo tiene 2 gigas de RAM, ¿vale? El Windows 10 ya lo corre un poco lento. No lo corre lento porque le meten drivers y le meten cosas para que vaya muy bien y te digan que tiene muy buen rendimiento, de lo que tú quieras. Pero, aún así, ves como muchas veces le cuesta. A lo mejor para navegar por internet no, a lo mejor para ver una película tampoco. Pero a la hora de ejecutar programas de escritorio sí que va lento. Entonces, yo este tipo de ordenadores no los recomiendo. Casi que te recomiendo que te compres antes un iPad, ¿vale? Por ejemplo, que es una burrada lo que estoy diciendo, pero antes recomiendo que te compres una tablet como tal, que es el tipo de ordenadores convertibles con teclado externo. Y luego vamos a hablar de los ordenadores portátiles, como este de la foto, como este eléctrico que tenemos aquí, que son portátiles, lo que pasa es que la pantalla te ofrece la posibilidad de girar la pantalla del todo y esa pantalla es táctil. Por lo tanto, se convierte en tablet. Y pues haces lo mismo con una tablet porque es como una tablet. Aparte que son ultra bugs y son muy delgados porque hoy en día ya traen muchos USB tipo C, creo que se llama USB tipo C y que eso es una pasada, ¿vale? Entonces son muy delgaditos porque ese conector es muy delgado. A ver, este tipo de ordenadores. Este tipo de ordenadores tienes que darte cuenta que es un portátil. Esto sí que es un portátil, lo que pasa es que te da posibilidad de que es táctil y que la pantalla se gira del todo, pero esto no tiene nada que ver con los portátiles que he dicho yo antes, que se le puede quitar el teclado. Porque eso es un portátil. Estos portátiles ya te vienen con teras de almacenamiento, ya te vienen con SSDs buenos, ya te vienen con Intel buenos, ¿sabes? No te viene un Intel de bajo rendimiento, sino que te viene un Intel i7, por ejemplo, como esta foto, que te trae un Intel i7 de séptima generación. Entonces ya las cosas cambian. Como mínimo estos ordenadores tienen una gráfica 920M, que bueno, es una gráfica un poco pasada, pero aún así rinde bien. Por ejemplo, en estos puedes jugarlo perfectamente. En los portátiles que te he dicho yo antes, no, yo intenté poner el Lola ahí, vamos, no me sacaba ni 10 fotogramas y encima, como tiene un poquito de memoria, pues ya iba petado, ¿sabes? Porque estaba lleno prácticamente. Entonces ese rendimiento no tiene nada. Pero esto es diferente, porque estos son ordenadores portátiles como cualquier otro, solo que te ofrece la posibilidad de que tiene pantalla táctil y que puedes tenerlo en formato tablet. Como sabéis también Windows 10 tiene... Como sabéis también Windows 10 tiene la posibilidad de ponerlo en formato tablet, entonces pues como si tuvieses una tablet, ¿vale? ¿Y esto lo recomiendas? Sí, esto sí que lo recomiendo porque básicamente es un portátil que te ofrece la posibilidad de que tienes una pantalla táctil. Entonces sí, es eso que te recomiendo. Un portátil convertible de este tipo, no del tipo que he dicho antes, que se le puede quitar el teclado. Eso es una... Eso es una chapuza. Yo creo que la idea es muy buena, la idea está muy bien, pero le falta, le falta aún, le falta. Y lo bueno de estos portátiles que son táctiles de este, como quedamos en la foto que estamos hablando de ahora, de los que sí va en la pena, lo bueno de estos portátiles es que como los otros portátiles en formato tablet, para tener una pantalla táctil tienes que tener por lo menos una buena resolución. ¿No? Los ppi, los píxeles por pulgada. Que se llama así, a mejor estoy diciendo las gilipollas, pero yo creo que se llama así. Entonces, cuando vas a poner un portátil convertible de este tipo que es táctil, pues ya te aseguras de que vas a tener una buena pantalla, vas a tener una buena resolución de pantalla. ¿Y con este tipo de portátiles yo lo recomiendo? Sí. Si has utilizado la pantalla táctil, sí, lo único que, bueno, es como un móvil, vas a tener las huellas siempre puestas, pero si lo limpias no pasa nada. Pero sí que son pantallas más fáciles de que se ensucie. Pero aparte de eso no veo ningún tipo de problema, aparte de que también son portátiles muy delgados. Consejo, si compras uno de estos tipos de portátiles, compradlo de aluminio, que es un material bastante robusto porque lo vais a coger, lo vais a hacer así, vais a jugar y todo el tema, que no sea de plástico, que sea robusto. Y bueno, y ya está. Y como mínimo, pues, tenéis que saber que este tipo de portátiles, como son tan delgaditos, como la mayoría de hoy en día, como sabéis, pues ya los componentes no se pueden cambiar, porque está todo ya sellado y soldado. Yo lo que haría es comprarme, si voy a comprar un portátil de estos que son convertibles, como este de la foto, por ejemplo, vale la pena gastarse a lo mejor, yo qué sé, 200 euros más en... Si tiene 8 GB de RAM, pues ponele 12, ¿vale? Cuanto más mejor, porque lo que tenéis es lo que juega. Me refiero, si te compras un portátil de 8 GB de RAM, no se va a poder ampliar, como los portátiles normales de... Bueno, hoy en día da un poco, porque los portátiles cada vez vienen más comprimidos, pero hay muchos portátiles normales que sí que se le puede cambiar la memoria RAM y ese tipo de cosas. Pero este tipo de portátiles no, porque como son tan pequeños y son tan delgados, pues ya viene todo ya soldado, entonces no se puede cambiar. Así que si os compráis uno, aseguraos de que sea bueno, porque es lo que hay. Quiero decir, no podrás cambiarle nada. No es como una torre y no es como un portátil normal. Hay portátiles normales incluso que puedes hasta cambiar la gráfica integrada. Esto es... Es difícil. Y bueno, este era el vídeo, un pequeño vídeo guía para los que queráis compraros un ornador de estos portátiles convertibles. Deciros que este tipo de ornadores que tenéis en la foto sí que valen la pena, pero también tenéis que mirar el hardware que tienen. Hay un buen hardware que sean potentes. Pero los ornadores formato tablets chiquitines de 20 pulgadas... No, 20, no. 12 pulgadas o 15 pulgadas. Eso a mi experiencia no vale la pena porque el teclado falla, no tiene rendimiento y... Yo, con lo que hacía con él, sinceramente, me podría fallar perfectamente con un móvil grande, ¿sabes? O con una tablet Android que cuesta menos. Otra cosa es que te encuentres como con la típica Xiaomi, no... No sé cómo se llamaban, que cuestan menos de 90 euros. Que parece que no van tan mal ni se calientan tanto, pero aún así son... Obviamente son 90 euros el ordenador. Pero bueno, si te compras... Si te pillas algo con ese precio, tampoco es que estés pagando... Por potencia, ¿sabes? O sea, vas a tener el mismo rendimiento que esos ornadores que compras por 200 euros y son del mismo tipo y vienen con teclado. Este no viene con teclado, pero no estás pagando una barbaridad. O sea, estás pagando un precio asequible por un ordenador que te va a rendir bien. ¿Vale? Un ordenador que te va a rendir bien. Si te pillas una chubi de estas de 90 euros que son... Que vienen con Android, pues no es una mala opción porque son baratas, ¿vale? Entonces te va a rendir igual que una cara, solo que no es una barbaridad porque estás barata. Entonces tampoco te vas a esperar demasiado por 90 euros. Así que si te compras una de esas, pues sí, va la pena porque es un ordenador por 90 euros. Pero si te vas a MediaMarkt y todo ese tipo de cosas, no te compres un ordenador de esos porque lo veo tirar el dinero y aparte no te va a rendir bien. Para Word, como mucho y todo eso, sí que te va a servir, obviamente. Algo van a hacer. Pero ya te digo. No es plan de comprarse eso si vas a ser un usuario estándar que lo va a utilizar bastante y si vas a estar ante un juego o algo, pues tampoco. El Counter Strike sí que te lo va a ejecutar. Esa pregunta. El Counter Strike sí. Yo se lo ejecuté para jugar en LAN con los compañeros de clase y funcionaba bien. Bien. ¿Vale? No le podía poner OpenGL, creo, porque ya comenzaba a pesarse. Así que imagínate. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado. Cualquier cosa me lo comentáis en los comentarios de abajo. Cualquier vídeo que me queráis decir que haga para vosotros como este, que es una petición de un usuario, me lo podéis decir. Y si queréis contactarlo conmigo, pues lo podéis hacer desde Instagram, por direct, que mucha gente me pregunta. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima. Chao.